Se ha escapado un dañelito Miren dónde va, volando se ha ido Aquel viejo amigo a la Virgen Cuadra Miren dónde va, volando se ha ido Aquel viejo amigo a la Virgen Cuadra Mi mente no captaba el porqué de esa visión Aquella tumbita blanca que mis sueños quebrantó Ahora mis ojos lloran, sentícese mi canción Se encuentran doce potencias ahí reunidas en oración Se encuentran doce potencias ahí reunidas en oración Que nadie grite, que nadie llore de sentimiento Y aquel amigo solo se ha ido al descanso eterno Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio Si te ofendí cuando te gritaba en aquellos sueños Por Dios te juro que no sabía que habías muerto Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio ¿Por qué no llorar, dejen que ríe en silencio? Que nadie llore, dejen que ríe en silencio Que nadie llore, dejen que ríe en silencio Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio Te has marcado tu trompeta, dejen que ríe en silencio Ven mis hermanos, que yo te canto estos tristes versos Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio Óyeme Padre Celestial, no me lo prives de tu bondad Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio Gracias.